Amigas y amigos, les habla Diego Sinue, gobernador de Guanajuato. Estamos viviendo momentos difíciles por la pandemia del COVID-19, luchando en todos los ámbitos para salir adelante. Sé muy bien los problemas que viven las familias guanajuatenses en el día a día de esta contingencia. Y por ello, hoy quiero dirigirme especialmente a los estudiantes que en esta pandemia han perdido a algunos de sus padres. Como gobernador, quiero decirles que no están solos. En el gobierno del estado les vamos a apoyar para solventar sus gastos escolares. He instruido para que a través de Educafin, las y los estudiantes en esta situación puedan obtener la beca UnidosGTO, apoyo ante COVID-19, para continuar sus estudios en el nivel que se encuentren, desde preescolar hasta licenciatura. Vamos a destinar un fondo superior a los 15 millones de pesos para el ciclo escolar que inicia. Quiero decirles que este 3 de agosto estaremos publicando la convocatoria para que puedan consultar los requisitos. Los resultados los podrán conocer a partir del 31 de agosto. Las becas son anuales, por un monto que va de los 2,700 a los 11,000 pesos, dependiendo del nivel escolar. Además, llevaremos un apadrinamiento de cada una y cada uno de los becarios, para acompañarlos en el trámite de su beca, con el apoyo de las redes juveniles Educafin. Vamos a ir por estas alumnas y alumnos para detectarlos y asesorarlos. He instruido también a la Secretaría de Educación de Guanajuato para que ayude en la reinserción escolar de quienes hayan abandonado sus estudios por esta causa. Asimismo, a la Secretaría de Salud y al DIF Estatal para que apoyen a estas familias. Hoy quiero decirles a las niñas, niños y jóvenes guanajuatenses que han perdido a su madre, a su padre, por el COVID-19, que no están solos, que van a salir adelante en la vida. Y la mejor forma de hacerlo es a través de la educación. Por ello, los estamos apoyando. ¡Acérquense a Educafin! ¡Estamos con ustedes! Les mando un abrazo fraterno.